Lo nuevo y lo que viene de Apple, los teléfonos que esperamos el resto de 2018 y hablamos de Magic Leap, la empresa sensación del momento. Hola, soy Gabriel Sama. Y yo soy Marta Franco. Y esta es la semana en Cinete en Español. Y Marta, bueno, llegaron unas actualizaciones de Apple, ya se esperaban. En este caso son las dos MacBook Pro, las que tienen la Touch Bar, esta barrita que es interactiva y es táctil. Es de alto nivel, digamos. Es de alto nivel, que mucha gente le llamó mucho la atención, pero en realidad no es tan práctica como parece. Pero bueno, la Touch Bar se mantiene y los cambios más importantes son un tanto evidentes. Básicamente doble de RAM, doble de almacenamiento, supuestamente una batería más grande que nada más justifica un poco el mayor procesamiento. O sea, no va a dar más vida de batería, sino nada más ayuda más con el procesamiento. Y el famoso teclado de mariposa que ha sido tan criticado, pues prácticamente permanece sin cambios. Son mínimas modificaciones que ayudan a que las teclas se peguen un poco menos. Pero si estamos hablando del teclado, Marta, es que quiere decir que esta actualización no fue tan grande. No, es más bien lo mismo, pero mejor. O sea, no son grandes cambios. No es que sea un diseño con unos avances diferentes, pero bueno, un procesador mejor, más potente. Simplemente que las computadoras funcionen mejor, pues bueno, siempre es algo que es bienvenido. Hay otras cosas que queríamos ver, en plan, llevamos hablando cuánto tiempo de a ver si vemos una actualización de la MacBook Air, que parece que no llega, que no llega, a ver si llega más tarde este año. Pero bueno, esto ha sido algo bien, bienvenido, pero tampoco ha sido la gran, gran sorpresa ni el gran cambio. Incluso esos rumores de la MacBook Air y la Mac Mini y el iMac, también son rumores que van más de la mano de actualizaciones. Quizá cambios no tan drásticos. El famoso, y voy a leerlo porque siempre me equivoco de su nombre, Ming-Chi Kuo, que es el analista más conocido que hay de Apple, porque sus predicciones generalmente son bastante precisas. Está hablando justamente de estas actualizaciones. También menciona los AirPods, que efectivamente ya les toca actualizarse. Y bueno, lo más interesante, porque ya sabemos que en septiembre habrá nuevos iPhones. Ming-Chi Kuo habla de tres nuevos iPhones, dos con pantalla OLED, uno de 6.5 y uno de 5.8, y uno con pantalla LCD de 6.1 pulgadas, que sería, digamos, el iPhone económico, que ya se está esperando desde hace tiempo una renovación del iPhone SE, ya sea que se mantenga con el mismo cuerpo o no, pero queremos ver un teléfono económico de Apple porque creemos que es importante que haya variedad en esta línea de teléfonos. Sí, hemos estado oyendo muchos rumores de estos teléfonos. Habrá que ver exactamente cómo llegan, pero algunos de los rumores que más están oyendo son precisamente que serían como, en cierto modo, tres iPhones X. Una actualización del iPhone X actual, un iPhone X que sería más grande, y luego este teléfono que sería más económico, pero que algunos rumores apuntan a que podría tener también esta pantalla casi completa y también funciones como el reconocimiento facial, el Face ID para el desbloqueo, lo que, bueno, en la práctica lo convertiría como en tres diferentes versiones del iPhone X. Una parecida, una mejor, una más económica. No voy a decir peor porque, ciertamente, tener una opción más económica de ese teléfono sería algo que muchos estaríamos esperando. Pero tampoco son los únicos teléfonos que esperamos este año. Estamos a mitad de año y todavía nos quedan varios teléfonos insignia por ver. Y tenemos, por cierto, un Top 5 sobre estos teléfonos, así que para los que quieran ver un poco más o incluso decirnos cuáles son los teléfonos que esperan, porque, bueno, al final un Top 5 acaban siendo 5 y sabemos que a lo mejor los que nos ven están esperando algún otro teléfono. Bueno, estamos esperando uno de los más esperados, desde luego, que ya parece que lo vamos a ver en agosto. Todo apunta a que lo que nos va a presentar Samsung en agosto es el nuevo teléfono de la línea Note, que sería un poco en la línea de lo que ya hemos visto, pero tendría algunos cambios como parece ser, se dice, se rumorea, ya veremos si es cierto, el lector de huellas en la pantalla. Que esto es algo de lo que ya llevamos oyendo hablar como año y medio en diferentes teléfonos, con ya la generación anterior de iPhones, estábamos esperando verlo, al final lo que hicieron fue quitar por completo el lector de huellas, pero sí que lo hemos visto ya en otras marcas, en otras empresas. Vivo nos lo ha mostrado ya, entonces, bueno, pues no sería tampoco tan sorprendente que Samsung fuera el que realmente se lanzara a hacer esto y sería algo que esperaríamos. También un lápiz óptico con más funciones y otras cosas. Eso, el lápiz óptico que se rumora que va a tener Bluetooth y que lo podemos usar como remoto. A mí me parece bastante interesante que estos accesorios tengan más funciones. Mucha gente decía, bueno, eso es medio absurdo. Yo creo que el hecho de que esta extensión, el accesorio, pueda utilizarse, digamos, como control remoto para el momento que estás viendo, por ejemplo, videos en el teléfono, pero lo colocas en una posición y nada más lo estás controlando desde el lápiz óptico o esas posibilidades de control remoto de cualquier tipo, ya sea para tomar fotos o para hacer video, pues me parece mucho más interesante de lo que suena en primera instancia. Y Marta, ya sabemos que también LG vendrá con el nuevo modelo V, V corta. Sí, el V40, parece. El V40 que tenemos también algunas expectativas. Sí, y es un poco LG, no sé qué está pasando, nos está saturando con teléfonos. Es que empiezo a tener la sensación de que casi cada semana nos llega un teléfono nuevo del LG de bastante alta gama, que al final es LG, ¿qué está pasando? Bueno, todavía no hemos terminado, acabamos de ver otros teléfonos como la línea ZenQ. Parece que el V40 podría también llegar pronto este año, no sabemos muchos detalles, pero dicen los rumores que podría tener, Abriel, cinco cámaras. Cinco cámaras, sí, a ver. Se nos está yendo esto de las manos. Sí, a ver eso qué implica, ¿no? Yo no entiendo muy bien para qué necesitamos tantas cámaras. Hasta ahora lo que hemos visto con las cámaras adicionales es esta combinación ya sea de sensor a color y sensor blanco y negro. Sí, o telefoto, gran angular y distintos lentes. Pues será una combinación de eso, ¿no? Sí, en la cámara frontal, claro, esto facilita, por un lado, que algunos de estos efectos, por ejemplo, del fondo borroso, para parecer más una cámara tradicional, pues se pueden hacer y se pueden hacer mejor. Y también implementar funciones como tipo Face ID, donde podamos tener reconocimiento facial que sea un poco más seguro. Porque tener dos dimensiones a la hora de ver la cara de una persona siempre va a ser más seguro que si esto se está haciendo solo a través de una. No es el único teléfono que esperamos. Otro que esperamos también es el próximo Pixel, el Pixel 3 y el Pixel 3 XL. Que, por cierto, hablando de cámaras, otro de los rumores que hemos oído con el Pixel, y yo sinceramente no sé qué pensar de esto porque me parece medio raro, es que mantendría una cámara principal, pero dos frontales. Que supongo que sería, a ver, los Pixel ya dijeron, ah, no necesitamos poner tantas cámaras, podemos hacer las cosas bien con una, pero a lo mejor precisamente el frontal serviría para añadir estas funciones de seguridad. No lo sé. Todo esto son rumores y ya sabemos que algunos rumores son más creíbles que otros. No lo sabemos. Pero ese es un buen punto porque Google nos ha mostrado que con una cámara basta cuando la cámara es lo suficientemente buena y puede hacer muchas cosas. Y bueno, la gran diferencia es si estos efectos son digitales u ópticos y tener estos lentes, pues ayuda a hacer cosas con el lente en sí, que sería un efecto óptico y que generalmente da un resultado mucho mejor. Habrá que esperar. Pero bueno, hablando de efectos especiales de estas nuevas cámaras, que muchas de ellas también sirven para la realidad aumentada, una de las empresas que más, más, más han dado de qué hablar el último año, 18 meses, es Magic Leap, una empresa muy misteriosa con sede en Florida. Y finalmente ya sabemos que su primer producto llegará al mercado en el verano, Magic Leap One, y que ya tiene un socio importante que es AT&T, la operadora de las más grandes de Estados Unidos, que será la que vende este producto en exclusiva. Sí, porque ya llevamos, ¿cuánto? Como cuatro años hablando de esta tecnología, que a ver si llega, si no llega y tal. Se ha hablado mucho de gafas de realidad aumentada, gafas de realidad mixta. Precisamente estábamos hablando antes de empezar el programa, en plan, exactamente, ¿qué son las Magic Leap? Porque hemos hablado de realidad mixta, son fundamentalmente realidad aumentada, pero hablamos también de una posible función de que, bueno, se pueden oscurecer, lo que te permite también añadir funciones de realidad virtual. Habrá que ver si todo eso se hace bien, porque a veces cuando se intenta abarcar mucho, solo te sale bien una cosa o ninguna. Pero, bueno, en principio esto va a ser un dispositivo de alta gama, no necesita teléfono, no necesita, tiene poder de computación propio, así que debería ofrecernos bastantes posibilidades. De alta gama, Marta, que se espera, se rumora, cueste hasta 2.000 dólares. Recordemos que las HoloLens de Microsoft, que son un dispositivo que hace cosas similares, es principalmente realidad aumentada, pero también se puede oscurecer la pantalla para tener una experiencia más inmersiva tipo realidad virtual. Y Microsoft también le gusta usar este término de realidad mixta. Esas cuestan 3.000 dólares, son sobre todo enfocadas al uso empresarial. Y, bueno, seguimos esperando que Microsoft nos ofrezca algo más similar a las HoloLens, pero para el consumo general, porque tiene una versión de su plataforma holográfica, pero que realmente no es exactamente la experiencia tan completa como son las HoloLens, que son bastante impresionantes. Y se supone que Magic Leap es aún más impresionante, porque ha traído una cantidad de dinero de inversión muy impresionante. Y, bueno, a ver si le cumple a esta gente que ha apostado por esta tecnología. No hemos probado, no la hemos tenido en nuestras manos, pero la gente que lo ha podido probar, que ha podido ir a Florida a ponérselas, y los primeros que han invertido en el kit para desarrolladores, pues están contentos, y sí hablan de una tecnología más de vanguardia y que ha roto estas expectativas. A ver, ¿cuándo la podemos probar? ¿Has probado las HoloLens, es cierto? He probado las HoloLens y me gustan mucho, son bastante impresionantes. No tenemos unas con nosotros aquí en Cinete en Español, pero estamos muy pendientes del momento en que llegue esta tecnología, una experiencia similar de Microsoft, ya más para el consumo masivo, que yo pensaría costaría unos 500 mil dólares, pero no los 3 mil que cuesta ahora. Y algo que sin duda no podemos comprar en Amazon Prime Day. De momento, de momento. Les quería recordar que esta fecha de ofertas que Amazon inauguró hace cuatro años, es ahora el 16, el lunes 16 de julio, durará 36 horas, y está disponible en Estados Unidos, México también, y en otros mercados, y por supuesto en Cinete en Español estaremos hablando de las mejores ofertas. Sí, tenemos un videíto también. Y cubriremos toda esta, todo este día, 36 horas de oferta, y por supuesto, toda esta información y mucho más, la encuentran en cinete.com, diagonal S. Yo soy Gabriel Sama. Y yo soy Marta Franco. Y esta fue la semana en Cinete en Español. Getti en Español. ¡Gracias!